Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer módulo titulada Visión histórica de la geometría y las construcciones elementales con regla y compás. Este módulo tiene por objetivo desarrollar el pensamiento geométrico, conocer y entender el proceso histórico de la geometría, desarrollar las habilidades visuales, habilidades de comunicación y habilidades de dibujo y proporcionar a los estudiantes los fundamentos básicos para construir mediante regla y compás. Asimismo, en este módulo abordaremos temas como breve historia y proceso de la geometría. Estudiaremos también las construcciones con regla y compás, donde construiremos rectas paralelas, construiremos rectas perpendiculares, la bisectriz, la mediatriz, el arco capaz, polígonos regulares, los números constructibles, entre otros. Para su desarrollo de este módulo hemos preparado diferentes actividades, tales como joros, cuestionarios, bioconferencias, actividades como las evaluaciones virtuales, entre otros. Si tiene alguna duda, no se olvide de comunicar con mi persona para poder absorber tus dudas. Muchas gracias y éxitos en este primer módulo.